El año 11, el undécimo año que celebramos el recital, supone un día de fiesta, de alegría, de jolgorio y un poco de reunión, porque al ser 11 años los que llevamos celebrando esto con los mismos joteros, o prácticamente los mismos que cuando empezamos, algunos repiten por decimoprimera vez, otros no, es su primera vez, y luego la gente que viene a visitarnos, pues cada año suele ser más, pero también gente que viene desde el primer año, con lo cual acaba siendo un año de que nos juntamos ya todos los conocidos en plan reunión, en plan tertulia, y muy bien, es muy agradable. Bueno, yo empecé a cantar a los cuatro años, ya empecé a ir a las clases con mi padre y con mi profesora Sonia, y bueno, pues llevo en este festival desde el día que empezo, desde 2007, yo ya vengo a este festival, y ahora mismo pues tengo 13 años para catorcear en agosto. Bueno, es uno de los festivales que bajamos siempre desde que se inició, porque fue uno de los primeros que fue con Luis Ventura a diferentes festivales que hemos hecho por ahí, y bueno, este es una visita obligada a todos los años. Yo soy de los más veteranos porque ya tengo 80 años y me considero ya el viejo de la cuadrilla, pero en fin, me llaman y correspondo y vengo aquí a participar. Pues bueno, no deja de ser un orgullo para todos nosotros, para toda la cantidad de amigos que estamos cantando, ya hace 11 años hoy, y bueno, pues te puedes imaginar con mucha ilusión, ya ves que hay un público maravilloso, gente amante de la Jota, y bueno, pues la verdad es que un día muy feliz, muy grande. ¡Gracias! 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 Pues bueno, empezamos, como ya sabéis, a raíz de Luis Ventura, fue el creador de este festival, de este recital, con la colaboración, por supuesto, siempre del ayuntamiento, y empezamos muy poquitos, ha sido como una pequeña familia que va creciendo con los años, y como siempre digo, y ahí voy a decir en unos minutos, la filosofía de este festival, nuestra filosofía es el compañerismo, la amistad y el amor y la pasión por la Jota que todos compartimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!